muy buenos días qué tal cómo han estado un placer saludarles tenía rato de no hacerlo pero aquí estamos esta mañana queremos ver qué grabamos y como las flores están a nuestro paso pues ahí las tenemos con sus lindos colores de siempre vamos a ver con qué animalitos nos encontramos hoy en esta mañana seguimos con las flores y aquí tenemos una cara no tan glamurosa de las mil flores hay varias secas la verdad es que este ángulo no no es el de ellas ahorita vamos a presentar las más adelante desde otro ángulo el viento siempre soplando y aquí está una burraca esta ha crecido bastante una margarita allí y por supuesto las clavelinas vean qué sorpresa no ha pasado mucho rato que he salido y escuchado el sonido y pues no me lo esperaba la verdad y pues vamos a quedarnos un ratito grabando a estos animalitos que van pasando por aquí cerca y y y y y y y y Ahí vemos dos Ellos van hacia el otro extremo De los árboles Apreciando mucho que se queden hasta el final del video Si les gusta, comentenme Si los entretuvo Como yo les decía, no todos tenemos la oportunidad de vivir cerca de los árboles Así a campo abierto Y uno sale un ratito, camina Ahí tenemos una ardilla, vean Ahí va corriendo Aquí está más cerca Creo que es lo más cerca que he podido grabar una ardilla Ellas se corren rápido y esta no, esta se acercó más Me dio gusto verla de tan cerca Y todo esto no está planeado, verdad Son impredecibles las tomas que puedo sacar en el momento Pero vale la pena disfrutar de ellas Aquí está más cerca de las tomas que se queden en el momento Y aquí está más cerca de las tomas que se acercan a la cama Y aquí están mis mil flores, una montañita de ellas. Pero hoy no son el centro de atención. Siguen aquí los monos. Y a ver, vamos a seguir viéndolo otro ratito más. Gracias. Haciendo malabares. Gracias. 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 Bueno, pues me voy despidiendo con esta toma de esta ave preciosa. El guardabarranco siempre por allí escondidito, pero se deja ver. Espero que les haya gustado el video y pues los espero hasta la próxima. Pronto. Gracias. 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 Gracias.